La terapia de contrapulsación ha sido establecida como un método convencional para mejorar un funcionamiento pobre del ventrículo izquierdo. Es un componente estándar del manejo de pacientes en shock cardiogénico, angina inestable, siendo retirados de un bypass cardiopulmonar, pacientes sometidos a una intervención coronaria y pacientes de alto riesgo en preparación para una cirugía cardíaca u otros procedimientos quirúrgicos generales. Cardiólogos intensivistas y cirujanos cardiovasculares son rutinariamente entrenados en la inserción y el manejo de los balones catéteres intra-aórticos. Este video revisa la inserción y extracción de los balones de Datascope usando la técnica de inserción con o sin vaina. Las características claves de los balones de Datascope son Una suave transición entre la membrana doblada y el eje del catéter. El inserto amarrillo en el lumen de gas permite el diseño de un balón más flexible y evita dobleces durante la inserción. El diseño con lumen maximiza el espacio para el movimiento del gas y para el lumen de la presión. La más larga longitud insertable de los balones catéteres en el mercado, 72.3 centímetros. La inserción sin vaina reduce el área de obstrucción en la arteria femoral cuando la comparamos con el área obstruida al hacer la inserción con vaina del mismo balón. Debido a una mejor perfusión distal de la pierna, la inserción sin vaina es preferible, particularmente en pacientes con vasculatura más pequeña o enfermedad periférica vascular. Para cuando la inserción sin vaina es contraindicada en el estuche de inserción, incluimos un juego introductor con su válvula hemostática. La contrapulsación opera en dos simples principios. Primero, que al incrementar la presión diastólica aumenta el flujo en las arterias coronarias. Y segundo, que al disminuir la presión diastólica final antes de la sístole, se reduce la poscarga del corazón. Estos cambios resultan en una mejor perfusión y disminución del trabajo del miocardio, revirtiendo así la patofiología del corazón isquémico o en falla. Los balones de Datascope son diseñados para dar el máximo beneficio de la contrapulsación. El lumen interno permite la inserción sobre guía y la toma de la presión arteria. El lumen externo se usa para mover el gas dentro y fuera del balón. Para prepararse para una inserción sin vaina del balón catéter de Datascope, utilice los siguientes estériles. Un recipiente con solución salina estéril, anestético local con jeringa y aguja. Un bisturí y una cuchilla estériles. Una jeringa de 20 cc. Esponjas estériles no deshilachables. Una pinza Kelly o equivalente. Primero, abra el estuche de inserción. Contiene los otros elementos necesarios para la inserción del balón. Una aguja angiográfica de calibre 18. Una guía en jota. Un dilatador progresivo. Una llave de tres vías. Un tapón Luer macho. Si la inserción sin vaina es contraindicada o no exitosa, use la vaina con válvula hemostática y el introductor que también son incluidos en el estuche de inserción. Prepare y cubra al paciente en la forma estándar para la canulación de la arteria femoral. Administre anestesia local al área de punción. Si te disponen de angiogramas, seleccione el sistema ilíaco, que parece menos tortuoso o atemoratoso. Inserte la aguja angiográfica calibre 18 en la arteria femoral. Use un ángulo de entrada menor de 45 grados para reducir el potencial de doblar el catéter. Inserte la jota de la guía dentro de la aguja. Asegúrese de usar la guía suministrada ya que ha sido específicamente diseñada para un óptimo deslizamiento del catéter. Avance la guía hasta que la punta esté al nivel proximal de la aorta torácica. Retire la aguja dejando solamente la guía en su lugar. Aplique presión para controlar el sangrado. Limpia la guía con una esponja estéril y húmeda. Ahora, la cuidadosa dilatación de la arteria femoral previene el desgarramiento arterial y el riesgo de hematoma. Haga una pequeña incisión en la piel en punto de entrada de la guía. Ahora, deslice el dilatador progresivo sobre la guía y entre la arteria femoral para dilatar el punto de inserción. Retire y deseche el dilatador dejando la guía en su sitio y comprima el sitio para evitar sangrado. De nuevo, limpia la guía con una esponja estéril y húmeda. Para la inserción sin vaina, dilate el tejido subcutáneo usando la pinza Kelly o similar. La tensión a dilatar el tejido subcutáneo y la cuidadosa dilatación de la arteria femoral facilitan una inserción exitosa. Terapia anticoagulante, si es indicada, puede administrarse ahora. Abra el embalaje estéril del balón. El inserto amarillo del lumen de gas está conectado a la válvula antirretorno y está diseñado para facilitar la inserción del balón. Conecte la válvula antirretorno al lugar macho del tubo del balón. Aspire 30 cc de aire con la jeringa de 60 cc incluida. Así, se compactará la membrana permitiendo el fácil retiro de la bandeja y una suave inserción. Desconecte la jeringa de la válvula antirretorno dejando la válvula antirretorno conectada al balón. Ahora levante el mango en Y y el catéter de la bandeja. Ale el balón de las fundas protectoras con fuerza suave y constante. Las fundas protectoras permanecen en la bandeja. Tenga cuidado en no doblar o ejercer demasiada tensión en el balón. Siempre que sea posible, posicione el balón con la ayuda de fluoroscopia. Si no hay fluoroscopia, estime cuánto avanzar el mismo, midiendo con el balón la distancia del ángulo del lumen al ombligo y, de ahí, diagonalmente el área de punción. Avance el sello de la vaina hasta este punto. Sumerja el balón en la solución salina antes de la inserción. Retire el estilete del lumen interno y deséchalo. Ya está listo para insertar el balón. Inserte la guía en la punta del balón y avance el mismo hasta que la guía salga del conector nube hembra en mango en Y y del catéter. Asegurando el control de la guía, avance el balón dentro de la arteria. Durante la inserción, sujete el balón cerca de la piel para evitar doblarlo o doblar el lumen interno. Evite usar fuerza excesiva durante la inserción del balón catéter. Continúe avanzando el balón hasta que esté posicionado en la aorta descendente con la punta justamente distal a la arteria subclavia izquierda. La correcta posición asegura la mejor poscarga y aumento diastólico y reduce el potencial de problemas con el balón catéter. Si no se usó fluoroscopia para colocar el balón, una placa de rayos X se debe tomar inmediatamente para verificar la posición correcta del mismo. Si no puede avanzar el balón sin usar la vaina, retírelo dejando la guía en el paciente y proceda a la inserción con vaina. Arme el fuego introductor insertando el dilatador entre la válvula hemostática de la vaina. La válvula hemostática tiene un diafragma para reducir el sangrado y al mismo tiempo permitir el paso del dilatador y del balón catéter. Asegúrese de conectar el dilatador a la válvula hemostática. Así se evita que la vaina se deslice adelante del dilatador, reduciendo la posibilidad de daño a la vaina o a la arteria. Coloque la punta cónica del dilatador sobre el extremo expuesto de la guía y hágalo avanzar sobre la guía con un movimiento rotativo. Deje la guía, dilatador y vaina hasta que el balón esté listo para la inserción. Una vez se haya preparado el balón, remueva el dilatador dejando la vaina en su sitio. Avance el balón sobre la guía hasta que la misma salga por el luer hembra del mango en y ciega del catéter. Manteniendo control de la guía, avance el catéter dentro de la vaina. Sujete el balón catéter cerca de la piel para evitar doblarlo o doblar el lume interno. Aún cuando la membrana predoblada se inserta fácilmente en la vaina, sus suaves dobleces longitudinales algunas veces actúan como conductos de la sangre debido a la presión arterial. Así, en este momento de la inserción con vaina, se puede observar sangrado en los dobleces de la membrana. Este fenómeno se llama canalización y no es una fuga o rotura en el balón. El sangrado parará tan pronto la membrana del balón esté totalmente dentro de la vaina. Posicione el balón de la misma forma explicada en la inserción sin vaina. Una vez la posición del balón es confirmada, si la primera marca del catéter está visible, retire la vaina hasta pasar la marca. Así, se asegura que la membrana del balón haya salido de la vaina y que el balón infle propiamente. Avance el obturador de la vaina hasta conectarlo a la válvula hemostática. La funda StatGuard permite reposicionar el balón si es necesario, tanto en la inserción sin vaina como con vaina. Una vez que el balón está correctamente posicionado, remueva la guía del lumen interno del balón. Aspire y descarte 3 cc de sangre arterial del lumen central para asegurar su viabilidad. Después, inmediatamente enjuague manualmente con una jeringa de 3 a 5 cc con solución salina apropiada. Así se reduce la posibilidad de coágulos en el lumen central. Este lumen se puede usar ahora para monitorear la presión arterial conectando al mismo un aparato estándar para monitorizar la presión usando una conexión de líquido a líquido. Desconecte la válvula anti-retorno del balón y conecte el luer macho del balón al luer hembra de la alargadera y el luer macho de la alargadera a la consola. Inicie la contrapulsación. Una vez la posición del balón es verificada y el balón parece que está inflando y desinflando correctamente, asegure el mango en griega el obturador de la vaina a la piel. DataScope vende los STATLA, dispositivos para asegurar los catéteres a la piel sin usar suturas. Si estos no están disponibles, pueden asegurar el mango en griega el obturador de la vaina suturándolos a la piel. Para asegurar los catéteres a la piel usando los STATLA, prepare el sitio para asegurar con alcohol para desgrasar la piel y remueva cualquier betadina. Aplique el preparativo para la piel suministrado al sitio donde se va a asegurar el balón catétero. A continuación, aplique la tintura de benzoína al sitio donde se asegurará el catétero. Deslice el dispositivo STATLA debajo de las orejas de sutura del obturador de la vaina. Presione las orejas de suturar dentro del retenedor del STATLA. Cierre los retenedores. Ponga el STATLA en la piel y remueva el papel cubriendo la parte inferior del dispositivo. Repita los mismos pasos para asegurar el mango en griega del balón catétero. El STATLA permite asegurar fácil y rápidamente el balón catétero dándole al paciente confort y seguridad. Verifique la hemostasis en área de punción y cubra la misma. Tome el pulso distal con el Doppler o manualmente y anote la información. El diámetro del lumen interno en los balones ahora es más pequeño que el de los balones de modelos antiguos. Las siguientes recomendaciones para manejar el lumen interno deben seguirse para mantener una señal de calidad óptima. Use un aparato estándar de presión que entregue 3 cc por hora de lavado continuo al lumen interno. No use un tubo de presión de más de 2.44 metros de largo entre el transductor y el luer hembra del mango en griega. Siempre que el lumen interno se llene de sangre, abra la válvula de lavado por lo menos 15 segundos más de lo necesario para limpiar la sangre del tubo. Asegúrese que todas las burbujas de aire desaparezcan del lumen interno y del dispositivo para lavado. Detenga la contrapulsación antes de tomar muestras de sangre o de un lavado rápido. Al terminar, reanude la contrapulsación. Si la línea de presión está amortiguada, aspire 3 cc de lumen interno antes de intentar lavar la línea. Si encuentra resistencia, considere el lumen interno ocluido y descontinúe su uso poniendo un tapón luer en el luer hembra del mango en griega. El siguiente procedimiento debe seguirse para extraer el balón catéter percutáneamente. Piense en disminuir o descontinuar la terapia anticoagulante antes de la extracción. Detenga la contrapulsación y desconecte el balón de su alargadera, permitiendo que el balón expulse el helio a la atmósfera. Después de quitar las suturas y vendajes, ale el balón hasta que sienta que el mismo está entrando en la parte distal de la arteria femoral. Si se usó una vaina, no intente pasar el balón por dentro de la vaina. Extraiga el balón simultáneamente con la vaina como si fuera una sola unidad. Inmediatamente después de la extracción, mientras aplica presión distal, permita el flujo arterial por 2 o 3 segundos para sacar algún coágulo. Después, aplique presión proximal al sitio de función y afloje la presión distal para verificar un reloj sangrado. Aplique presión manual directamente sobre el sitio de función hasta que se logre la hemostasis. Después, aplique un vendaje de presión sobre el área de función. Asegúrese de que hay uso perimerico distal usando un doble o un examen físico. La actividad del paciente debe limitarse a descanso en el campo después de la extracción del balón. Monitorice al paciente bien de ser por señales de isquemia en la actividad y sangrado en el área de función. Ahora pasamos a las recomendaciones clínicas para el manejo efectivo del paciente recibiendo la contrabulsación. Varias condiciones pueden causar que el aumento diastólico parezca comprometido una vez se inicia la contrapulsación. Si esto ocurre, primero verifique que el control del aumento diastólico está en la posición apropiada para el máximo aumento de la presión diastólica. Después, considere las condiciones clínicas que pueden causar una disminución del volumen por inyección. Cualquiera de estas disminuciones puede causar una disminución relativa del aumento diastólico. Se incluyen una presión media arterial menor de 50 milímetros de mercurio, una caída de la resistencia vascular sistémica, arritmias hemódicamente comprometedoras como tachicardia, bradicardia y ectopía ventricular frecuente. En estas circunstancias, el balón sigue asistiendo al paciente, pero los problemas clínicos de base requieren tratamiento. Durante la inserción con vaina, el aumento diastólico se compromete si la membrana del balón no ha salido por completo de la vaina. Para verificar que haya salido, simplemente observe las marcas en el catéter en relación al obturador de la vaina. La primera marca sencilla del catéter debe haber entrado la vaina de 6 pulgadas. Una vez que la vaina ha sido posicionada correctamente, reanude la contrapulsación y observe por una mejora en el aumento diastólico. Algunas veces la membrana del balón no se abrió completamente al comenzar la asistencia. Si está usando fluoroscopia, observe por un inflado uniforme de la membrana. Si sospecha que el balón no está inflando completamente, detenga la asistencia. Separe el balón de su alargadera y conecte una llave de 3 vías al lugar macho del tubo extracorporeo del balón. Conecte una jeringa de 60 cc a la llave de 3 vías y aspire para asegurar que no hay sangre en el balón. Infle y desinfle manualmente el balón con 60 cc de helio o aire. Reconecte el balón a su alargadera, reanude la contrapulsación y observe por un mejor aumento diastólico. La posición del balón también influye en el aumento diastólico. La punta del balón debe estar entre el segundo y tercer espacio intercostal en un balón insertado vía femoral. La posición deberá verificarse por fluoroscopia o con una placa de rayos X. Reposiciónelo si es necesario. Un balón intraaórtico puede, bajo condiciones clínicas poco comunes, ser insertado en un lumen falso de la aorta. Si se sospecha que el balón está en un lumen falso, inyecte medio de contraste, el cual se disipará en los siguientes inflados del balón. Si el medio de contraste permanece en la punta del balón, al iniciar la asistencia, sospeche que el balón está en un lumen falso y extraígalo inmediatamente. La membrana del balón puede ser penetrada durante el curso de la contrapulsación. Calcificaciones en la aorta pueden raspar la superficie del balón y penetrar la membrana. Grandes penetraciones del balón son muy raras, pero cuando se sospecha una fuga, se debe extraer el balón inmediatamente. Si se ve sangre en el tubo extracorpóreo o en el catéter, detenga la contrapulsación y extraiga el balón. El balón no debe estar inactivo, es decir, sin inflar y desinflar, por más de 30 minutos, por la potencial formación de trombos. Si se reemplaza el balón, hay una gran posibilidad de que la fuga vuelva a ocurrir. Una pequeña penetración puede autosellarse, pero también puede permitir la entrada de sangre en el balón. Con el inflado-desinflado continuo, esta pequeña cantidad de sangre puede secarse dentro del balón y causar que el balón quede atrapado dentro de la arteria en la extracción del balón. Si se encuentra demasiada resistencia en la extracción, sospeche que el balón está atrapado y proceda a extraerlo quirúrgicamente. Esto concluye la revisión de la inserción, con o sin vaina, de los balones intra-aórticos de DataScope. DataScope, el pionero y líder de la contrapulsación, espera que estas instrucciones sean de su beneficio en el tratamiento de pacientes en riesgo cardiovascular. Precaución Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo por o bajo la indicación de un doctor. Refiéranse al inserto dentro del empaque para las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y las instrucciones de uso. Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo por o bajo la indicación de un doctor. Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo por o bajo la indicación de un doctor. Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo por o bajo la indicación de un doctor. Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo por o bajo la indicación de un doctor.